Y es gracias al primo de un amigo que sabemos que tendremos la serie de Wolverine para la plataforma de Disney+. Yo soy Deco Tapia y este es mi canal de cómics y hoy te vamos a hablar un poco más acerca del próximo proyecto de Marvel y Disney con la serie de Wolverine. Pero antes de comenzar este video, tomemos esto como un simple rumor, mis decomiqueros. No quiero que les pase como con Mephisto, que nunca apareció. ¡Ya nos exhibiste! Esta es una noticia que se había rumorado por mucho, mucho tiempo y de hecho ya se había especulado acerca de la introducción de los X-Men y en este caso de Wolverine. Y por fin, gracias a fuentes confiables, pues sabemos que sí, tendremos una serie de Wolverine para la plataforma de Disney+. Como lo he mencionado, esto solamente es un rumor y no tenemos gran información acerca del proyecto. Solamente se sabe que será para Disney+, que la idea es hacer varias temporadas y que cada temporada sea totalmente independiente a la anterior. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, que la primera temporada hablará acerca de la vida de Wolverine y la siguiente temporada vagará acerca de él, pero en otra situación. Como lo ha sido el caso de American Horror History. Esto hará que cada temporada sea independiente una de otra, además de que podrá explorar toda la vida del personaje y dejar la posibilidad abierta para cuando sea introducido en el cine. Así nos afectará la trama de la serie con las películas. Esto hará que conozcamos muchísimo acerca del personaje, pues su historia es muy, muy larga. Realmente no se sabe la edad exacta del personaje. Rondará los 100, 140 años, recordando que también participó en la Primera Guerra Mundial al lado del Capitán América. Y por qué no, alguna temporada, dedicarlo a esta participación y claro, ver a Chris Evans al lado de Logan. Ah, caray, eso sí me interesa. Hasta el momento se conocen dos historias como tales que estarán enfocadas en el desarrollo de esta serie. La primera sería Honor y la segunda sería Arma X, dos de las historias más sangrientas épicas del personaje. Lo que nos hace asegurar si realmente Disney las adaptará fieles al cómic, que estoy seguro que no será así, pero se ha especulado que tendremos ciertos cambios más oscuros en esta historia, presentándonos a Wolverine, claro, alcohólico y por supuesto, fumador. Al ser un personaje con una larga historia, estoy seguro que se abordarán distintas etapas del personaje y claro, distintas agrupaciones. Ya lo he mencionado, una participación con el Capitán América sería épico, pero no sería el único cameo que podríamos ver en este nuevo proyecto. Todos sabemos que Wolverine es uno de los personajes más importantes dentro del universo Marvel y también uno de los personajes que más ha hecho equipo con otros personajes, a pesar de que a él no le gusta hacer equipo. Hasta el momento se desconoce quién será el actor que daría vida al personaje, pero muy probablemente no será el mismo actor que daría vida al personaje en la serie como en las películas. Estoy seguro que la serie se enfocaría en los orígenes del personaje y las películas abordarían la vida actual del personaje dentro del universo cinematográfico de Marvel. Pero como te lo he mencionado y en serio, lo recalco, son solamente rumores. No quiero que se hagan falsas ilusiones de que ya existe un guión, ya existe quien daría vida al personaje. No, mis decomiqueros, vámonos con calma, en serio. No quiero que les pase lo mismo que WandaVision con Mephisto apareciendo cada cinco minutos en el episodio. No, tranquilos, son rumores, hay que alimentarlos, está bien, pero con calma, Marvel sabe lo que hace. Sabe el momento exacto en que nos presentarán a los personajes y estoy seguro que será genial. Pero dime qué opinas acerca de la introducción del personaje por fin al universo principal de Marvel, ya alejado de Fox, ya alejado de los X-Men, sino como un producto de Disney y Marvel para la plataforma Disney+. Dejalo aquí abajo en la caja de comentarios. Muchas gracias por ver este video. Aquí abajo te dejo mis redes sociales y te invito a que te suscribas al canal si aún no lo has hecho. También no olvides activar la campanita y por supuesto compartir este video con tus amigos. Y claro, regalarme un like. Yo soy Deco Tapia y nos vemos en el siguiente cómic. ¡Gracias!